Bueno, yo creo que lo hemos descubierto casi todo y no hemos dicho nada, porque hemos cumplido con nuestra visión, con nuestro objetivo. Y ahora vamos a terminar diciendo nada también acerca de la cuestión de cómo le va al asunto del petróleo ruso. Yo creo que hacía tiempo que no hacía yo actualización y es necesario hacer actualización. Vamos a ver unas cuantas tablas, rapidito, porque tampoco es que tenga mayor importancia toda esta cuestión. Por una parte tenemos... Esperad, esperad. Que no era esta. Esta. A ver. Por una parte tenemos los ingresos... Es que parece que las tengo repetidas. A ver. Por una parte tenemos los ingresos... Esa, esta es. Los ingresos por exportaciones de crudo de Rusia. Un 40% menos de ingresos respecto de febrero del año pasado. ¿Vale? Es decir, el techo, las dos sanciones que se le han puesto a los hidrocarburos por parte tanto de la Unión Europea, bueno, principalmente de la Unión Europea, pero también del G7, pues resulta que están teniendo algún éxito. Y el éxito consiste, como veis ahí, en que las ganancias, los ingresos de Rusia están reduciendo, principalmente por el techo. El techo ha producido un gran daño en términos de la... ¿Cómo decirlo? Los clientes que estaban dispuestos a comprar y el veto en realidad también, porque desaparece del mercado el cliente más importante, que era la Unión Europea, y de repente, pues, el resto de clientes que existían, que eran pocos, pues tienen más poder de negociación, y les solicitan a los rusos precios más bajos. Y eso, efectivamente, produjo que la diferencia entre el precio del barril de los Urales y el precio del barril Brent, pues se redujera mucho. Tengo por aquí, en algún sitio, una gráfica sobre este asunto, que es esta, en donde veis el gap entre el precio de los Urales y el precio del Brent, en realidad, en diciembre del año pasado, pero porque esto es un artículo que acaba de ser publicado en febrero sobre el efecto de las sanciones. 10 dólares en diciembre. Sí, sí. Entonces, bueno, eso le ha producido ese efecto. Por otra parte, estábamos temerosos todos de que ese efecto fuera mayor debido a que, como sabéis, la Emigr había apostado por una reducción de la producción de crudo de 500.000 barriles. ¿Esa producción de crudo se ha reducido? Como podéis ver en esa línea amarilla, que es la media de cuatro últimas semanas, los envíos por mar están creciendo desde principios de año. Es decir, desde el momento en que dijo que iba a reducir, está vendiendo. ¡Qué trollero es! Y entonces, claro, esto también afecta, lógicamente, al precio. Es cierto que el precio del barril de los Urales subió por encima de 60 dólares en un determinado momento. Y, veamos, esto es el crudo brend... Ay, perdón, yo creo que me estoy equivocando, pues la tenía yo por otro lado. Dejadme ver si era esta. Mira, aquí lo tenéis. Tenéis que la denominación Urales oeste de la costa india, pues este estaba por encima del techo y el Urales primors, el que sale del primors, que está en el báltico, que sale del báltico, este está por debajo de los 50 dólares. Entonces, el precio de ese barril, pues resulta que se está reduciendo y, por lo tanto, aunque producen más, pues no están logrando tener mayores ingresos. Por otra parte, ya sabemos que todos esos envíos se van directamente, principalmente para Asia, y lo que vemos es que la India ha reducido su demanda, pero ha reducido su demanda principalmente porque se sospecha que está comprando bajo cuerda, por la puerta de atrás, el petróleo ruso en ciertas cantidades. Y lo mismo está pasando con China. En China sabéis que existen las grandes refinerías y luego están las tipot, las teteras, que son refinerías más pequeñas, privadas, que actúan con un crudo generalmente de peor calidad y que están metiendo mucho crudo de este sin declarar. Por lo tanto, lo que estamos viendo en este gráfico es que existe un crecimiento, ya sé que lo he puesto muy mal para que se viera el valor, me he tapado, pero lo que es el área verde y el área amarilla, que son destinos desconocidos, unos de Asia y otros a otras partes del mundo, están creciendo. Mientras que la China se mantiene bastante estable y la India parece que reduce, sin embargo... O sea, los datos de abajo son los que mandan a la UNTAC y los de arriba son los que... Es que, claro, ese es uno de los problemas que tenemos. El problema que tenemos es los datos que se pueden utilizar y cómo se puede utilizar. Estuve leyendo un artículo en el que defendía que los datos que está dando la filial que tiene Standard & Poor's para controlar todo esto del petróleo, que es Pratt, pues parece que son bastante sólidos y están bastante... Sí, Pratt sí que tiene... O sea, que son tipos con el culo muy pelado y por lo tanto lo tienen bastante claro. Además, tienen mucha gente metida en muchos sitios que están mirando. O sea, no es que estén en un despacho recogiendo información de unas fuentes y otras por Internet están en el terreno. De cualquier forma, da la sensación de que el descuento al cual vendía el crudo Rusia se está reduciendo. Y se está reduciendo porque ahora empieza a haber cada vez más clientes. Es decir, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistán, también se están uniendo a la clientela que quiere crudo porque no lo consiguen en otros sitios y este está barato. Por lo tanto, Rusia en ese sentido está empezando a encontrar más clientes y ya no tiene por qué vender con tanto descuento, ya empieza a tener un poco de poder de negociación respecto de terceros. Este artículo muy interesante, verificando el impacto de las sanciones internacionales en las exportaciones de petróleo de Rusia, que como ya se ha publicado a finales de febrero, no me lo he leído entero, pero de él he sacado alguna información que creo que es interesante. Por ejemplo, tenéis aquí un resumen de lo que ellos calculan utilizando principalmente datos rusos, que fue el impacto que se produjo sobre las importaciones y exportaciones a partir de la guerra y, por lo tanto, de las sanciones. Fijaos la caída tan grande de la línea azul que está por abajo, que son las importaciones, que sería lo que estaría relacionado con las autosanciones occidentales y cómo se ha recuperado más o menos hasta los niveles que tenía a principios del año 2022, ya los datos que ellos estaban trabajando en noviembre del año 22. Y por otra parte, las exportaciones. Las importaciones iban creciendo en realidad desde principios del año 2021 y en los últimos tiempos han pegado ahí un subidón extraordinario otra vez. Por lo tanto, en términos de balanza de pagos, la verdad es que a los rusos la jugada no les ha salido mal porque la desconfianza inicial de los chinos y de otros países por venderles poco a poco... Porque esto es como las líneas rojas que hablábamos, por ejemplo, de los 1029 que Polonia le puede dar ahora a Ucrania. No les vamos a dar aviones hasta que se les das... Es que son muy malos. Bueno, ya los próximos a lo mejor no son tan malos. Y así progresa, como decía Adam Smith, las necesidades de las especies. Aquí tenéis la conversación de lo que vende Rusia, como en términos de valor monetario, lo que ha subido normalmente, lógicamente, son los... La venta de hidrocarburos. Aquí teníamos lo del gap y poco más os tenía que presentar de todo esto. Es decir, que a Rusia por ahora se ve que no es que le salgan las cuentas, pero las cosas se recomponen. Cosa que, por otra parte, tenía todo el sentido. O sea, el ruso, ya lo hemos dicho muchas veces, no es un inútil. El ruso está muy acostumbrado a los patios traseros y a los circuitos alternativos. Seguro que Vladimir llamó a todos los patriotas, incluso contrabandistas y de fuentes. Fundamentalmente. Contrabandistas, sí. Igual que hace con los ciberataques, es decir, que llama a los patriotas, entre ellos, sobre todo, a los delincuentes. Y, por lo tanto, bueno, pues se está recuperando su capacidad de venta, generalmente, orientándola hacia Asia. ¿Esto le producía suficientes ganancias para seguir manteniendo el esfuerzo bélico? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Que seguirá teniendo cash flow, entrada de pasta, para poder seguir manteniendo, alimentando la industria analítica, a pesar de que en otros sectores se pueda ver decadencia. Pero bueno, todo esto, como está en el largo plazo, y a largo plazo estamos todos muertos, pues no hay mucho más que eso. Bueno, pero lo vamos, o sea, lo vamos alargando un poco. Lo vamos alargando. Y como se ve, me lo he preparado muy rápido. Pero en el corto plazo hay varias cosas que se pueden señalar. Una, lo que estábamos hablando de Irán. Si Irán consigue incrementar la cantidad de petróleo que coloca en los distintos mercados a través de un acuerdo, o sea, en el acuerdo, como queráis, con China y con Arabia Saudita, esto a Rusia le va a hacer bastante daño, como es lógico. A medio plazo sobre todo. Eso por un lado. Luego, por otro lado, es verdad que Rusia está, digamos, recuperando la capacidad de vender petróleo y, por tanto, estará recuperando, aunque no mucho, los ingresos fiscales, que es el punto fundamental. Bueno, ese todavía no lo está recuperando porque gasta mucho más, cada vez más, respecto a la ingresa. Y el problema es que su capacidad de endeudamiento está severamente limitada. Es decir, que aunque esté recuperando su capacidad de generar ingresos de, digamos, por balanza, por cuenta corriente. ¿Vas a acercar alguna cosa? En consecuencia de balanza fiscal, ingresos fiscales, como el gasto que está teniendo en la guerra es tan grande y tan elevado, pues no podemos asegurar que pueda financiar ese nivel de gasto. Que pueda seguir manteniendo la guerra, la invasión, posiblemente sí, pero con este nivel de gasto, a todos los niveles, es poco probable pensar que hay 300.000 reservistas más, que se ha ampliado en 200.000 hombres, más o menos, la capacidad del ejército ruso, en general. Por tanto, en términos de, en términos fiscales, de qué dinero tiene Rusia para financiar la guerra, tal y como lo está haciendo ahora, es dudoso por lo que dice Óscar. Porque en cualquier otra circunstancia se recurriría al endeudamiento externo, que ahora es prácticamente infelible. Vemos cuando lo aguanta. El último dato que teníamos interanual, en el de febrero, era reducción de ingresos un 25%, incremento de gastos un 54%. Eso es lo que es difícil de sostener. Lo has dicho, pero no recuerdo ahora. ¿Cuánto estaba exactamente el Ural, el precio del Ural? Vamos a verlo, vamos a verlo. Puede ser 60. Ha subido por encima de 60 a principios de año, pero ha vuelto a bajar a 55. Lo que pasa es que ya, vamos a ver, una de las sospechas que hay es que Rusia ya vende por encima del techo. Lo que pasa es que los compradores silban. Por ejemplo, los compradores de las Tipot chinas y las empresas de refinería indias silban. Entonces, cuando les preguntan, ¿a qué precio lo vendiste? Uy. Luego hay un problema para determinar el precio del crudo. Es que generalmente cuando nosotros decimos 55, decimos 60 o 80, lo que sea, es generalmente free on board. Es decir, no estamos teniendo en cuenta con lo que son los costes de seguros ni los costes de transporte. Entonces, tú mete todo eso luego para ver cuál es el precio real del barril. Entonces, ahí depende también mucho de cómo se ha negociado y tal. Y depende mucho de la fruta fantasma. De la fruta fantasma rusa, estos petroleros que deben ser como los de piratas del Caribe cuando aparecía la fruta negra. Debe ser lo mismo. Es decir, tíos ahí con la carne ya. Y uno que es un pulpo y todo esto. Y con la divir vestido marbosa. Exactamente. Entonces, todos estos no deben ser tan caros como... No, pero no iba por ahí porque estaba, recordadme, en tiempos normales antes de la guerra, antes de la pandemia, que, madre mía, lo que había llevado yo desde entonces, el break-even que se llama fiscal del precio del barril ruso, break-even fiscal es el precio al cual un país productor de petróleo, vease Arabia Saudí o vease Rusia, equilibra su balanza fiscal. No tiene superhevel. Para Rusia era 70 dólares el barril, para Arabia Saudí era 40. Bueno, yo subí y después subí a 50. Entonces, el rango de las guerras de precios entre Rusia y Arabia Saudí siempre estaba en esos... Siempre, siempre. El problema para Rusia es que está ahora mismo claramente pasando pasta. Claro, eso eran condiciones de... Ahora que tiene mucho más gasto por la conservación de movilización, es verdad que no será esos 60 dólares, sino que será más el precio final al cual le podrán vender, pero su break-even debe ser muy superior. Sobre todo porque esto es como todo, si usted me va a sancionar... Sí, ¿a qué precio lo vendió? ¡Oh! ¡52! Claro, como en la carretera. ¿A cuánto iba yo? A 50. ¡Maca! No, gente. No vi la señal. No vi la señal. No vi la señal ni a la señora ni al perro. No vi nada, me lo comí todo. Está eso y luego una cosa que nos olvidamos mucho y es que buena parte de su población activa, la más joven y buena parte de su población más productiva, o se ha ido o está en el frente. Y eso a largo plazo va a ir machacando, porque en otras cosas estos chavales que normalmente estarían pagando el IVA o el impuesto equivalente que haya en Rusia para consumo... Sobre todo los que se han ido. Están gastando. Sobre todo los que se han ido. El otro día, el orden mundial hacía un mapa muy interesante, cruzando datos y tal, de dónde había salido. No me acuerdo cuál era el porcentaje, pero una buena cantidad de los reclutas que están utilizando Rusia. Pues de las provincias más lejanas y de las más pobres. Sí, claro. Perca de Mongolia... No está acabando con su capital humano. Lo que pasa es que hay, por lo menos, son los datos, medio millón de rusos que han salido pitando y se supone que no serían los próximos. Desde hace poco estaba leyendo un comentario divertidísimo de un general británico americano. Recuerdo ahora, dice, le preguntaba, bueno, pero las tropas rusas que están allí estarán pasando algo mal. Dice, no se crea, porque la mayoría vienen de Siberia. En el mes de febrero están a 50 bajo cero y ahora están a 10. Para ellos es como unas vacaciones. Mientras te tiran de todo. O sea, unas vacaciones... Y encima tienen de todo. Porque allí salir a la calle, hacer cualquier recado, es riesgo de morir. Y se darán Ucrania, pues te pueden tirar una bomba. Pero bueno, esto tampoco es relevante. Así que ahí andamos. En fin, nos vamos a hablar de un personaje. La verdad es que Jorge nos ha dado que hacer todo el programa.